¿Cómo nos sentiríamos nosotros un ser querido que estaba muerto, vuelve a la vida? Una alegría gigante en nuestro corazón. ¿Se imaginan eso? Una persona, un hermano, que está muerto y que vuelve a la vida. ¿Cuál sería la alegría más grande de nuestro corazón? Así tenemos que sentirnos cuando cualquier persona encuentra el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento sin obras reales para resarcir el daño que hiciste es estéril, es vano, es necio. El arrepentimiento verdadero es cuando somos capaces de ver primero nuestras faltas y errores, reconocerlas como tal y entonces sanar ese daño que nosotros estamos haciendo. Esta parábola del hijo pródigo es quizás el cúlmine de las parábolas, es lo más hermoso que puede haber. Nos relata primero un hijo, dos hermanos y uno de ellos un hijo. Le dice a su padre que quiere su parte de la herencia. ¿Qué padre busca de su hijo estar por siempre y para siempre con él? Y los hijos quisiéramos estar para siempre con nuestros padres. Ojalá nunca tuviéramos que recibir herencia, lo digo muy de corazón, nunca. Porque eso significaría que nuestros padres han vivido para siempre. Un buen hijo jamás pensaría en buscar su parte de la herencia. Un hijo diría, no, no quiero nada, no quiero ni siquiera hablar de herencia, porque quiero que mi padre, que mi madre vivan por siempre. Sin embargo, este hijo valoró a su padre, le puso un precio y dijo, ¿qué vale más, estar con mi padre, su amor, o quizás esa plata que me va a llegar, venga la plata? Y tomando eso, se fue y la gastó en las peores cosas que podía imaginar. En un mundo de consumo, imagínense todo el carrete más grande que pueda haber, eso le ponen el IVA, le suman otras cosas más. Todo, todo lo más malo que pudo hacer, lo hizo él. Y ahí, ¿cómo terminó? Como siempre no termina cuando hace cosas así. Como el peor de los peores, trabajando en cuidar cerdos, que era el animal más despreciado en aquellos tiempos por el pueblo de Israel. ¿Saben por qué era tan despreciado? Paréntesis, siempre me encanta contarlo. El cerdo es el único animal que no puede mirar para el cielo. El cerdo está así, concentrado todo el día en comer basura, eso es lo que hace todo el día así. El cerdo no puede mover su cuellito y mirar hacia lo alto, está siempre mirando la basura, lo que está hacia abajo, y pensando simplemente en comer y en reproducirse. Él estaba cuidando a los cerdos. Y en un momento, él pensaba en saciarse de lo que comían los cerdos, los que estaban ahí. Y dijo, pero si hasta los jornaleros en la casa de mi padre están mejor, voy a volver para ser, no ya un hijo, voy a volver para ser uno más de los jornaleros. El último de los últimos. Y volviendo en sí, tomando conciencia de sus faltas y sus errores, ya quiere volver a la casa del padre. Gran mensaje para todos nosotros. Cuando estemos mal, cuando ya hemos cometido profundos errores, nunca perdamos de vista quiénes somos nosotros. Somos hijos de nuestro padre celestial. No somos cualquier cosa. Fuimos comprados por gran precio, con la sangre de Jesús. Por lo tanto, somos hijos de nuestro padre celestial. Un profesor mío decía siempre en el seminario, ¿qué hubiera pasado si este hijo se hubiera quedado ahí cuidando los cerdos? Por mucho tiempo más, quizás se hubiera casado con otra cuidadora de cerdos, hubieran tenido hijos y hubieran empezado a acostumbrarse a esta vida del día a día, a cuidar cerdos. Y quizás ellos hubieran tenido hijos. Y ellos lo hubieran contado a sus hijos, había una vida mejor que esta, pero ya nos acostumbramos. Y así dos, tres generaciones más se hubieran olvidado de la gloria de vivir en esa casa del padre celestial. Así se vive en el Chile del día de hoy, cuidando cerdos. Eso hacemos el día de hoy, porque pensamos tan solo en eso, en este consumo que nos consume diariamente. Se nos olvidó Dios en este país. Por eso está la podredumbre como está el día de hoy, enraizada en todos nosotros, hermanos y hermanas. Porque el día de hoy vivimos sin Dios. Somos la veinteava generación que hemos estado cuidando cerdos. Se nos olvidó que se puede vivir de otra forma, que se puede vivir con Dios en nuestros corazones. Desechamos a Dios porque era incómodo, porque era más cómodo vivir como un cerdo, preocupándome de comer, de reproducirme y punto. Pero hay algo adentro de nosotros que nos hace ver y sentir en este día que estamos mal y que hay que volver a la casa de nuestro padre. Pero ahí a veces nos da vergüenza. Lo digo por mí y por muchos de nosotros. A veces nos da vergüenza por nuestros propios pecados. Se transformaron en una mochila tan pesada que me avergüenza pensar cómo me va a mirar nuevamente mi padre. ¿Qué me va a decir el resto de la familia si vuelvo? Nos cuesta el ego y la vergüenza. Pero ahí tenemos que levantarnos, hermanos y hermanas, todos juntos, y decir, quiero volver a la casa de mi padre. Quiero enderezar el camino. No importa que sea el último, pero quiero estar en ese lugar de amor, de santificación, en ese lugar de paz, en ese lugar de sanación y salvación. No en ese lugar de tribunal. La iglesia no es tribunal. No venimos aquí ni a juzgar a otros, ni a que Dios nos juzgue. Venimos aquí a sanarnos. Por eso hay alegría y regocijo en nuestro corazón cuando entramos a este lugar de sanación. Y así hizo ese hijo. Volvió pensando, voy a ser el último. Y cuando su padre lo ve desde lejos, cuánta alegría habrá habido en el corazón de ese padre que sale corriendo. En aquellos tiempos las personas mayores no podían correr, era mal visto. Pero, sin embargo, ese padre que representa a nuestro Padre Celestial corre hacia ti cuando ve que tú tienes un poco de arrepentimiento y de ganas de volver a su casa. Corre hacia ti y te abraza. Dice que se tira el cuello. Lo abraza con profundo amor. Señor, bienvenido a tu casa, así nos dice nuestro Padre, sin importar los horrores y errores que hayamos cometido. Cada vez que cualquiera de ustedes vuelve a la Santa Iglesia, simplemente hay que decir bienvenido a casa, porque eso es la Iglesia. Volviendo a él, le pone un traje, un vestido, simbolizando que ha sido revestido de Cristo, como cantamos siempre vosotros que en Cristo bautizaste, de Cristo revestiste, es revestido de Cristo. Le pone un anillo, el símbolo de poder y autoridad, como hijo de él, y le pone calzado, el símbolo que ya es un hombre libre nuevamente. Recordemos que los esclavos no podían usar esas sandalias, pero el hombre libre sí. Eso quiere Cristo para tu vida. No te quiere esclavo del pecado. No te quiere esclavo de la perdición. Te quiere libre. Veamos bien que este mundo del día de hoy te propone cosas haciéndote creer que vas a ser libre. Drogate y eres libre, esclavo de la droga. Cambia de sexo y eres libre, esclavo de tu sexualidad. El día de hoy el mundo te hace creer, porque Satanás hablando que vas a ser libre, y al contrario, termina siendo un esclavo de ti mismo, de tus propios pecados. Cristo te hace libre. Y ese es el ejemplo que pone en este Evangelio. Y así llega y dice, quiero hacer una fiesta, porque este hijo mío estaba perdido y ha vuelto a la vida. Hay más alegría en el cielo por un pecador que vuelva que por 99 justos que ya lo están. La Iglesia busca el arrepentimiento de los pecadores, busca el cambio de corazón, esa metanía tan necesaria e importante. La Iglesia te busca, pecador, a mí y a ustedes, pecadores como somos. La Iglesia nos abraza y hace fiesta. Esta es la fiesta que hace el Señor, con vestido de gala y de lujo, con el mejor banquete que es Cristo mismo, que se da como pan y vino, cuerpo y sangre para todos nosotros. Hay mejor fiesta que esta, pero ahí estamos nosotros, que cuando llega un pecador empezamos a pensar, como el otro hermano, ¿por qué él está acá? Pero mírenlo, todo lo que hizo, la vida que tuvo. ¿Por qué la Iglesia recibe a ese pecador con alegría? Pues porque es Iglesia y somos hijos de Dios, hijos de Dios. Bendito sea Dios que ahora entraran todos los que peor cosas han hecho por este país y por nosotros, a esta Iglesia con arrepentimiento, con los brazos y corazones abiertos, debiéramos recibirlo. Sé que nos cuesta, sé que a veces es más fácil un juicio duro y decir que se queden afuera. No, Señor, esta casa es grande, somos personas de amor. Si fuéramos personas de odio y de rabia, no estaríamos acá. La Iglesia está para ablandar tu corazón, para alegrarte y regocijarse, hasta que el último de los asesinos, de los traidores, de los que han hecho cosas malas, de las más malas del mundo, quieran volver a esta casa de sanación, quieran cruzar esa puerta con arrepentimiento y con ganas de sanar el daño que han hecho. Y ahí todos nosotros deberíamos correr, abrazarlos y decirles bienvenidos a vuestra casa, una casa de amor, una casa de acogida, una casa de bondad. A veces somos como ese otro hermano, juiciosos contra los demás. La oración de San Efraín en Sirio dice, déjame ver mis propias faltas y errores y no juzgar a mis hermanos. Literalmente esa frase está tomada de este Evangelio. San Efraín veía este Evangelio y lo sintió en su corazón y dijo, no quiero juzgar a mi hermano, quiero alegrarme por mi hermano cuando ha vuelto a casa. Los invito, hermanos y hermanas, primero a arrepentirse, volver a la casa con alegría, esperar el abrazo cariñoso de ese Padre celestial que llena de calor nuestro corazón y jamás juzgar a nuestros hermanos, que este no es un lugar de juicio, es un lugar de perdón, de bondad, de amor. Es un lugar en el cual tiene que reinar la libertad, la libertad del amor. No hay nada, y con eso concluyo, no hay nada más libre que el amor. Te puedo obligar a cualquier cosa menos a amar. Amar es el acto más libre que puede existir. Quiero invitarlos a todos ustedes a que se amen los unos a los otros, que se perdonen los unos a los otros, que se abracen los unos a los otros y que digan gracias a Dios por estar en esta santa casa, en la casa de nuestro Padre celestial. Que su bendición descienda sobre todos vosotros en nombre del Padre, del Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.